Los dos últimos campeonatos nacionales de béisbol mayor A que se han jugado en el Caribe Sur han sido en 1995 y en el 2001, por lo que el campeonato nacional de la mayor A que se estará jugando en el municipio de Laguna de Perlas será la tercera ocasión que se organiza en esta región en los últimos tiempos. Hasta este momento el alcalde está 99.9% listo para este evento nacional en Laguna de Perlas. ¿Qué es la perspectiva que ustedes tienen de este campeonato? Hombre, el amor y la paciencia con los deportistas y todos nuestros fanáticos, porque este es de Nicaragua, este es por el bien de todos, es un ejemplo para los niños de mañana. Más allá de que Laguna de Perlas se corone campeón, ustedes están buscando la armonía entre los comunitarios. Es la idea general, es la idea general de garantizar la tranquilidad, la paciencia entre los deportes y el mensaje que estamos predicando como católicos, morrabos, adventistas, evangélicos y todos que hemos nacido y creado en el campo de la religiosidad.